haciendo mal recuerdo hasta el final, ¿verdad? Un total de 58 preguntas tiene este Google Forms, se entiende que todos deben de contestar hasta ahí, ¿verdad? Ok, los que les ha llegado recién y los que no han tenido tiempo para contestar o obtener respuesta, yo voy a formar los grupos de trabajo y entre ustedes de pronto se llenan este cuestionario, ¿ya? No hay problema, no hay problema. Bueno, ok, vámonos a la parte de arriba, este, en respuesta, vamos a respuesta y vámonos a la parte de arriba donde está la cruzita blanca, la cruz blanca, pon respuesta, pon respuesta ahí, ¿verdad? Pon respuesta, un clic ahí, ahí está la cruz, miren ustedes, la cruz blanca ahí. Cuando ustedes ya tengan, no sé, las 10, las 20, las 30 encuestas o evaluaciones, ustedes simplemente le dan un clic ahí, ¿no? Al dar un clic ahí, ¿qué va a pasar? Les va a generar una hoja, una hoja en Excel, ¿verdad? Ahí no tienes este acceso. Sí, este es el mío, este es el mío, sí. Y te lo pasó Nathalie, Nathalie no te lo compartió. Sí, sí, me lo pasó, entonces ya lo voy a solucionar esto. Ya mira, sí que te lo compartió, porque quiero que de todas maneras las personas vean cómo se baja la información, uno es de Excel, ¿sí? Haz lo que sea editable y si no le dile a Nathalie que te lo envíe a editarle, que te dé la autorización para que puedas editar y tú puedas acceder sin ningún problema. Voy a eso, ingeniero, dejo de compartir un ratito por el motivo que tengo compañeros que estoy admitiendo también. Ya, ponme un ratito en respuesta y pon, ¿dónde está? A ver, más abajito, no, este mismo va a bajar, bájate un poquito, ¿dónde está? Para poderte yo dar la admisión, a ver si de pronto soy yo el que tengo que darte la admisión. No, ¿dónde estábamos ahorita? ¿Qué estábamos? Estábamos en respuesta. Ah, no, aquí en la Cruz Verde, en la Cruz Blanca, la Cruz Blanca, ¿verdad? Váyase abajo, aquí, solicitar acceso, mira en solicitar acceso, ahí solicita acceso, dale clic ahí. Ok, ya también traes lo que tengas que hacer, ¿ya? Listo, ingeniero. ¿Ya puedes compartir? Eh, eh, ya, ya, sí, ya saqué los más de compartir, que hasta eso yo ya te, ya te voy a habilitar, ya, ya te voy a compartir, ¿ya? Ok, yo ya te compartí en todo caso, ya cuando termine lo que estás haciendo, eh, ya podemos, este, mostrar la hoja electrónica de esas respuestas que pronto tengamos, ¿no? Entonces, vamos a darle a Darby para que tenga unos minutitos de seguir compartiendo la información. Eh, apenas tenemos treinta y dos participantes. Eh, vamos a, eh, de unos minutos, después que yo termine de explicar, voy a formar más o menos unas diez salas para que ustedes puedan hacer diez grupos indistintamente, ¿no? Geniero, ahí está el Excel. Ese es el Excel, miren ustedes, después que le dio clic en esa cruz blanca con el fondo verde, en el Google Form, vemos que la información se baja de una forma automática. Si tú te vas hacia tu derecha, y vamos viendo cada una de las preguntas hacia tu derecha, vamos viendo que, en este caso tienes doce respuestas, ¿verdad? De las cuales, si vamos, vamos para la derecha, eso, vamos viendo cada una de ellas, vamos viendo que todas ya tienen una respuesta, si se dan cuenta, ¿eh? ¿Sí? Significa que las cincuenta y ocho preguntas que nosotros, eh, se elaboraron y se enviaron a preguntar, ¿verdad? A las distintas personas que nosotros les enviamos, ahí están las respuestas, ¿ok? Entonces, cuando Darwin se viene y se va acá, ¿verdad? Vamos viendo que, en este caso, los casilleros, los títulos, ¿verdad? Vemos que tienes género, que tienes área de trabajo, que tienes años de antigüedad, el nivel más alto de instrucción, ¿sí? Entonces, es importante que cuando ustedes quieran copiar esta información a la herramienta, que ya les voy a mostrar la herramienta cómo funciona, es uno de Excel que les enviaron a ustedes y que se llama herramienta para la tabulación de la información. Entonces, esto que a ustedes les genera el Google Form y que se lo baja un Excel, ustedes lo que hacen es copiar esta información a esa herramienta. Si ustedes se dan cuenta, una vez más, repito, están las columnas de género, bueno, la fecha, el género, ¿verdad? Área de trabajo, años de antigüedad, el nivel más alto de instrucción. Y por ahí vi otras cosas más que están en el último, pero bueno, es importante que ustedes vean y copien exactamente la columna donde corresponde, ¿no? En todo caso, las preguntas empiezan desde ahí, ¿verdad? Ahí ven ustedes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, las preguntas, ¿verdad? Ahí, esa es la pregunta uno, luego la pregunta dos, la pregunta tres. Es importante que esa información numérica, ustedes la copien en lo que llamamos la hoja de herramienta. Yo en este momento les voy a explicar todo cómo funciona esto, luego ustedes lo hacen solo en los grupos. Y cuando ya concluyamos, lo que hacemos es retornar a la sala principal. Y lo que hacemos es, cada grupo elige un líder para que expongan lo que de pronto pudieron ustedes elaborar. Si no lo lograron hacer completamente, no hay problema, no se avergüencen. Y si se equivocaron, no importa, equivóquense, porque la idea es que se equivoquen en estos momentos y no después, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, antes de irme, antes que Darwin salga de este Google Form, por favor, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que he explicado hasta aquí? Ingeniero, aquí acaba de decir la compañera Isabel Chavarria, Chavarria, perdón. ¿Ya? ¿En dónde era, por favor, me confundí y no vi dónde pudo, dónde picó, bueno, dónde pulsó para bajar a Excel? A ver, Darwin, muéstrale, ya aprendiste tú. Ahí, ¿verdad? Compañera, ahí, usted está dentro del Google Form, ya tiene todas las 10, 20, 30 evaluaciones. Google Form le da la oportunidad, antes de picar ahí, antes de ir ahí, ándate a resumen un ratito. Google Form le da esto, ¿no? Es que tú no tienes, no sé qué pasó. Ándate en resumen aquí, en respuesta, abajo, resumen, más abajito, más abajito, más abajito. No, 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 no. Ahí, ahí a tu izquierda dice resumen. Mira qué quiere decir aquí, a tu izquierda, arriba, arribita, ahí. ¿Qué nos da ahí? Los correos. Son los correos. Bueno, se entiende que cuando tú haces un buen Google Form y la gente te ha contestado, te va a dar cuadros estadísticos. Este no me lo está mostrando, no sé por qué, creo que no han contestado. Solo son los, a los usuarios que, que tú les has enviado, ¿verdad? Si ellos quisieran, contestaran todo el cuestionario y tú ya tendrías aquí 139 respuestas, si tú quisieras, ¿no? Pero no todos han contestado, solo se notan los e-mails que tú les enviaste, ¿ya? En todo caso, cuando tú vienes y sí contestas todas estas preguntas, este Google Form te da datos estadísticos con cuadros muy bonitos, muy coloridos, y además vas y das clic en ese cuadro, ¿verdad? En esa cruz, y inmediatamente te muestra las respuestas en una hoja de Excel. ¿Estamos? ¿Hasta ahí está claro, por favor? Ya pudo. Muy bien. Entonces, ahora ya. Listo. Mira tú. Entonces, en esa hoja de Excel se entiende que es la información de todas las evaluaciones y encuestas que tú hiciste, ¿ya? ¿Ok? Listo. Ok. Una vez que ustedes quieren esto, ok, déjame compartirme un rato, Darwin, para yo mostrarles o compartirles ahora sí lo que conlleva a la hoja. Permítanme compartir esto. ¿Se ve el resultado? Darwin, ¿me confirma si se ve? Confirmado, ingeniero, sí, se visualiza. Ok. Entonces, yo les decía que de esa hoja de Excel, ¿verdad? Que nos mostró Darwin, que se generó a través del Google Form, ustedes tengan mucho cuidado cuando copian la información. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, todo lo que es la pregunta 1, copian todo de la pregunta 1 o hacen una sola copia de la pregunta 1 hasta la 58, ¿verdad? Y hasta abajo, donde tengan los cuestionarios, lo que hacen es señalar así, ¿no? Señalan todo, supongamos que esa es la hoja que generó Google Form. Ustedes vienen y señalan ahí, ¿verdad? Y le ponen Control-C simplemente y copian esa información. Control-C, copian todo. Y luego vienen a esta hoja de herramienta y pegan desde la pregunta 1, ponen un clic ahí en el primer casillero, y le ponen Control-V para pegar toda la información que trajeron de allá, ¿no? Y desde luego tienen que tener cuidado también de esta información que ustedes tienen, la fecha, la provincia, ciudad, alguien que trabaja, los niveles, y toda esta información es importantísimo. Cuando ustedes hicieron o elaboraron el Google Form, esta parte demográfica es la que tiene que ir en orden, tal y cual como está aquí en el formulario. De tal manera que cuando copien la información, tienen que copiar toda una sola y transferir a esta hoja electrónica, ¿no? Esta hoja ustedes también la tienen. Importante que ustedes observen, miren, aquí tenemos cuestionario 1, y la pregunta es cuántos cuestionarios se han realizado, cuántos cuestionarios se han realizado, no hace mucho yo. Miren ustedes, hemos realizado 103 cuestionarios, tienen que comprobar esto, por favor. Miren ustedes, 103 cuestionarios están llenos. Y yo les decía el día de ayer, es importante que la cantidad de cuestionarios deben de llenar aquí en este casillero. Vean ustedes, 103, 103, aunque debería ser en forma automática, pero si ustedes cuentan y ven que no hay 103, tienen que ustedes corregir la cantidad de cuestionarios que tengan. Si ustedes hicieron solo 10 cuestionarios, aquí debe de haber 10 cuestionarios, 10 cuestionarios aplicados. Si hicieron 20, ponen 20. Si hicieron 100, ponen 100. Entonces aquí va a ir la cantidad del número de cuestionarios aplicados, ¿sí? ¿No hay preguntas de este documento? ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? ¿No hay preguntas? Entonces, una vez más repito, es importante que ustedes copien bien la información de estos números que correspondan a la pregunta 1 hasta la 58, ¿sí? Es importante que esto lo observen, revisen, vean, que cuadran bien los números, y que no les sobra ni les falte, ¿ah? Vean ustedes, hasta ahí debe haber 58 ítems, y todos los 58 ítems deben de estar llenos con los 103 cuestionarios. Vean ustedes, ¿sí ven? 103 cuestionarios. Esto yo lo llené hace un momento nomás solo para cuestiones de que ustedes puedan observar cómo funciona la herramienta, ¿ah? Bueno, preguntas hasta ahí de este que voy a pasar a otro tema, de esta misma herramienta. Si que hay preguntas, por favor pregunten. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Dígame, María. Buenas noches. ¿Usted nos va a facilitar para nosotros la base de datos de este cuestionario que nos está presentando para nosotros? Por mí no hay problema, pero te aseguro que tú ya vas a tener esa base de datos después que terminemos estas clases, bueno, después de una hora, te aseguro que tú vas a tener esta misma base de datos elaborada por ti mismo. Y te va a dar un gusto y un placer saber que tú lo hiciste. ¿Con quién? Con todos tus compañeros que van a formar el taller. La idea es que ustedes elaboren esta hojita en base a los resultados de las encuestas que hagan. Puede ser entre ustedes mismos, no hay problema. ¿Sí? No hay inconveniente. Ustedes mismos. Es más, este, Darwin compartió esa hoja de Google Form a todos ustedes. Si ustedes quisieran, pueden contestarle esa, esa, a cada uno de ustedes solo el cuestionario que les corresponde. Les pueden contestar y Darwin puede tener toda una base de datos de 139 personas que estuvieron participando aquí de tal manera que esa puede servirles de alguna manera. O simplemente cogen su Google Form que les está enviando Darwin y entre ustedes se hacen la evaluación, la encuesta y obtienen estos resultados que yo tengo aquí son los que ustedes van a generar con su información. Más sin embargo, yo no tengo problema, yo ya mismo se la comparto a Darwin, ya mismo se la envío para que se las comparta luego, ¿ya? Gracias. Quiero ver los trajares a ustedes. Quiero ver los trajares, quiero ver que han aprendido algo, ¿ya? ¿Sí? Ok. Ingeniero, la ingeniera, perdón, la compañera Gladys Virginia creo que quiere hacer una pregunta. Por favor, sí, no hay problema. Buenas noches, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Una preguntita, yo este, Darwin me explicó muy bien, gracias a él, porque ahí entendí más la, cómo debía de enviar los cuestionarios, pero dígame una cosa, ingeniero, por ejemplo, ya me contestaron, ¿dónde tenía que llegarme los cuestionarios que me respondieron? ¿Tenían que llegarme a mi correo? A tu Google Form, tu Google Form, es editable, voy a dejar de compartir para contestarte esa pregunta. Yo la estaba buscando en el correo. No, espérate un ratito, voy a dejar de compartir esta hoja, Darwin, puedes vuelta a mostrarme el Google Form, por favor. Listo, deme un minutito. Ya. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué pasa en mi corazón? ¿Qué pasa en mi corazón? Para que tienes la encuesta, ¿verdad? Tú, tú lo tienes el editable, porque tú enviaste solo el que, para que te contesten las preguntas, ¿sí? Entonces, la gente ya te contestó, tú ya tienes la información, en teoría, tienes la información, ¿verdad? En teoría, y mira, tú tienes ahí preguntas en la parte de arriba y también tienes respuestas. Mira, tú tienes respuestas, ¿sí ves? Entonces, tú vas a observar en tu cuestionario cuántas respuestas tiene y le das click ahí. Cuando tú le das click ahí, tú puedes ver hacia abajo toda la información que te llegó y vas a ver unos cuadros estadísticos en pasteles muy bonitos que te sirven para cuando tú quieras presentar tu trabajo, ¿ya? Aquí no se puede observar porque no han contestado las preguntas ustedes, pero si, por ejemplo, nos damos unos cinco minutos y nos ponemos todos a contestar ese cuestionario, vamos a ver que este se va a ir alimentando. Si quieren ver, no sé, hagamos la prueba los que estemos aquí y vayamos contestando el cuestionario que les envió Darwin, ¿sí? Contesten, démonos cinco minutos y veamos ahí cuántas respuestas tenemos y luego cuántas respuestas obtendremos después que todos ustedes hagan su evaluación, ¿ya? Si ustedes quieren, hagamos, probemos, la idea es que aprendan, ¿sí? Contesten esas preguntas ustedes mismos y envíennos en forma inmediata. Eso se demora entre cinco y diez minutos. Llenen el cuestionario que envió Darwin. ¿Sí? Ingeniero, buenas tardes. Pueden nuevamente volver a compartir el link. El link, Darwin los está compartiendo. Ya se los envían si no lo tienen, ya. Sí, por favor, por interno, envíenme en el correo institucional para poderles enviar en este momento, enviarles el link de admisión para Google Forms. dejo de compartir un segundo, por favor. Ok, sí, sí, entonces ya, en todo caso, ahí ya, esa es la forma de que ustedes pueden obtener la respuesta y luego dijimos, le dan un clic en la partita donde está la Cruz Blanca, fondo verde, y te obtiene ya la información en Excel, ¿ya? No sé si te contesté hasta ahí la compañera estudiante que preguntó. Sí, ingeniero, muchísimas gracias, yo estaba confundida, pensé que era el correo que me llegaba, muchas gracias. Todo te llega ahí, si puedes revisa y me vas confirmando, a ver, revisa. Sí, yo sí vi que habían unas estadísticas, unos círculos anaranjados, azules, y todas esas cosas. Esa es tu información, en esa misma página donde están las estadísticas, en la parte superior, mano derecha, ves una Cruz Blanca en fondo verde, esa Cruz Blanca con fondo verde, tú le das click y la información que tienes ahí te la genera a una hoja de Excel, ¿sí? Ya, listo, muchísimas gracias. Y esa información de Excel es la que ustedes van a generar y luego la van a copiar y a pegar en esta herramienta que les pasé, donde está la base de datos del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial en espacios laborales, ¿sí? Yo les decía que tienen que tener mucho cuidado de pasar esta información, tienen que cuidar que cada cuestionario, por ejemplo, el cuestionario 1, pregunta 1, vaya donde corresponde. y todas las preguntas del 1 al 58, ver que todos los casilleros están llenos, por favor, vean ustedes, esto tienen que comprobar ustedes una por una y ver que todos los casilleros de cada una de las preguntas esté con su respuesta, ¿ya? Miren ustedes, esa es una comprobación y luego así mismo ven hacia abajo y comprueban que todo, en este caso yo tengo 103 cuestionarios que ya las personas llenaron y tengo sus respuestas ahí, ¿ya? ¿Hasta ahí? ¿Está claro, por favor? ¿Alguien más tiene alguna duda? Porque voy a seguir en la otra hoja que tengo de esta herramienta. ¿Alguna duda? Ok, si no hay dudas, si no hay dudas, voy a continuar en esta misma herramienta, si ustedes ven aquí abajo, hay una pestaña que dice base datos, luego dice tabulación. Esto es algo automático que esta hoja está parametrizada para poder determinar internamente, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de riesgo que se encuentra cada una de las personas que le hicimos el cuestionario, ¿no? Aquí podemos visualizar y ver que, por ejemplo, esta persona del cuestionario uno tiene un riesgo medio en dimensión en carga y ritmo de trabajo, también tiene un riesgo medio en desarrollo de competencias y vemos que todo casi tiene riesgo medio. ¿No? Se dan cuenta. Pero podemos nosotros visualizar también que en lo que es vean, acoso laboral, aquí acoso laboral dice que el riesgo es alto, ¿sí? que en acoso sexual el riesgo es bajo, quiere decir que no hay acoso, pero sí tenemos acoso laboral que es un riesgo alto que tenemos que ver qué pasó. Y ahí vemos que algunos riesgos son bajos, medios o altos. Aquí hay mucha información, ¿verdad? y eso nos marea. Luego nos vamos entonces, si queremos ver otro resultado, nos vamos a la siguiente pestañita y la siguiente pestaña nos da un resultado ¿verdad? por dimensión importantísimo esto. Y aquí empieza ya el análisis de ustedes como psicólogos, ¿verdad? donde pueden observar en este gráfico o en este cuadro uno, ven ustedes el resultado global la columna de la F hasta la I vean este resultado global de la evaluación en este caso de toda tu empresa si quisieras así verlo y podemos ver que hay un riesgo bajo del 40% que hay un riesgo medio riesgo medio psicosocial 40% y que tenemos un riesgo alto del 20% Camila por favor apaga el micrófono ¿Aló? Eso, gracias Entonces podemos ver que el riesgo bajo que dice la interpretación de los resultados que tú vas a obtener dependiendo la dimensión del cuestionario que vas a analizar dice bueno si tú estás en riesgo bajo dice riesgo es impacto potencial mínimo sobre la seguridad de la salud no genera corto plazo efectos nocivos dice estos efectos pueden ser evitados a través de un monitoreo periódico de la frecuencia y la probabilidad de que ocurra y que se presente una enfermedad ocupacional dice las acciones las acciones irán enfocadas a garantizar que el nivel se mantenga o sea la idea es que siempre la gente esté trabajando en un riesgo psicosocial bajo esa es la idea que se mantenga el nivel bajo ¿no? cuando analizamos el riesgo medio decimos lo siguiente dice el riesgo de impacto potencial moderado sobre la seguridad de la salud puede comprometer las mismas en el mediano plazo causando efectos nocivos para la salud dice afectaciones a la integridad física y enfermedades ocupacionales importantísimo y es lo que tenemos que evitar pues aquellos que hacemos seguridad y salud ocupacional y ahora ustedes psicólogos que se incluyen en este grupo homogéneo la idea es que ustedes trabajen a favor de los trabajadores evitando que estos contraigan enfermedades profesionales o ocupacionales ¿no? dice en caso de que no se aplicaran las medidas de seguridad y prevención correspondientes de manera continua ¿verdad? y conforme a la necesidad específica identificada los impactos pueden generarse con mayor probabilidad y frecuencia y esto implicaría que puedes llevar a estas personas a que luego tengan riesgos psicosociales altos ¿qué es un riesgo psicosocial alto? dice este riesgo de impacto potencial alto sobre la seguridad de la salud de las personas los niveles de peligro son intolerables y pueden generar efectos nocivos para la salud e integridad física de las personas de manera inmediata ¿sí? se deben aplicar las medidas de seguridad y prevención de manera continua y conforme a la necesidad específica identificada para evitar el incremento a la probabilidad y la frecuencia que es el riesgo el que tienen las personas cuando estamos trabajando en un ámbito laboral masivo ok eso es la interpretación a priori que le da este formulario y tiene una explicación que es un riesgo bajo que es un riesgo medio y que es un riesgo alto ¿verdad? primer análisis y por otro lado vemos que el resultado global de esta empresa el 40% de las personas encuestadas o sea el 40% de las 103 personas que encuesté el 40% tiene un riesgo bajo otro 40% tiene un riesgo medio y el 20% de esas personas que yo encuesté tienen riesgo alto ¿ya? entonces aquí los psicólogos aquí es donde van a intervenir los psicólogos bueno cuando ya vemos que hay esta situación de que tenemos 40% de riesgo medio y 20% de riesgo alto vemos que hay un 60% de en este caso de personas de trabajadores que tienen un riesgo que potencialmente que puede ser nocivo para su salud y si no corregimos a tiempo esta situación podemos conllevar a que estos tengan enfermedades profesionales ¿ya? hasta ahí alguna pregunta por favor hasta ahí antes de entrar al otro cuadro ¿preguntas hasta ahí está claro o no? Ingeniero a informar a los chicos que a los que me enviaron por inbox ya les envié el el formular el link si el google de forma en añadir editor para que puedan ir editando tranquilamente se los enviará el correo que ellos mismos enviaron y otra cosa a los compañeros también manifestarles que la el link de ingreso se les enviará con 5 o 10 minutos antes de finalizar la ponencia a eso me refería muy disculpas ingeniero ok listo no no te preocupes entonces la idea es que de ese google for que les envió darwin es que ustedes simplemente saquen una copia y le pongan el grupo de ustedes la sala que de pronto tienen sala 1 sala 2 sala 3 dependiendo de la sala que ellos les toque y el google for va en ese sentido y entre ustedes se hacen la encuesta ya probemos entre nosotros y veamos los resultados que ya viene explicando de donde sacamos del google for para que no permite llenar las preguntas sale que otra persona está escribiendo de pronto está llenando otra persona entonces la idea es que esperes que el uno termine para el otro empezar de pronto no sé ya eso es el chat que dicen luego cuando tú ya tienes la interpretación general o global de tu empresa y observas que tienes un 60% de personas con riesgos medios y altos entonces ya los psicólogos tienen que enseguida pues ponerse pilas y hacer un plan de acción para poder combatir poder disminuir poder contrarrestar estos riesgos ¿no? bien luego esto aquí que vamos a analizar es importantísimo porque de ese cuestionario que nosotros hicimos y yo les decía que este tiene varias dimensiones que son carga y ritmo de trabajo bueno este cuestionario te te mide cuál es el riesgo psicosocial que tú tienes en carga y ritmo de trabajo miren los resultados que obtuvimos ¿no? dice que en carga y ritmo de trabajo el 0% de estas personas que yo encuesté o evalué tiene 0% pero el 100% de ellos tienen riesgo medio psicosocial en carga y ritmo de trabajo que en desarrollo de competencias así mismo el 100% tiene riesgo medio que en dimensión y liderazgo tienen 20% bajo y 80% medio que en margen de acción el 100% tiene medio que organización del trabajo dice tienes 40% bajo 40% medio y 20% alto ¿no? y si seguimos así analizando vemos por acá el tema de por ejemplo discriminatorio ¿qué pasa con el tema de acoso discriminatorio? que es un tema que es muy importante que ustedes lo observen ¿no? dentro de su empresa dice que en acoso discriminatorio el 100% de las personas que tú encuestaste en este caso que yo encuesté tienen un riesgo medio de acoso discriminatorio que hay un acoso laboral dice 20% miren ustedes el 20% tiene riesgo bajo el 41% tiene riesgo medio y el 39% tiene riesgo alto acoso sexual miren ustedes lo que pasa con acoso sexual 59% de riesgo bajo y 41% riesgo alto María Auxiladora ¿estás aquí presente con nosotros? buenas noches María Auxiladora Granja ¿estás con nosotros? ¿sí o no? sí profesor aquí estoy María ¿cómo estás? de lo que yo estoy comentando ¿qué tú opinas? mira tú digo yo que en esta empresa hay un acoso sexual del 59% es bajo y un 41% que es alto ¿qué tú opinas? ¿qué crees que pasa ahí? a ver si el 41% es alto y el 59% es bajo ¿vendría a ser ¿qué? ¿una contradicción? disculpe no recuérdate cuando tú hablas en porcentaje la sumatoria de los dos porcentajes debería darte el 100% en este caso el 100% de las personas encuestadas por ejemplo quiere decir esto que si yo encuesté a 100 personas 41 personas 41 personas de esas encuestadas están sufriendo acoso sexual ¿qué pasa en ese caso? es demasiado alto profesor demasiado alto ¿qué harías como psicóloga o como futura psicóloga? primero tendría que ir a la base del problema tendría que antes de tomar una una decisión de una charla o un abordaje tendría que primero hacer una investigación de la del problema o sea de dónde nace porque no puede ser que 100 personas o 41 están siendo acosadas sexualmente en mi en mi en mi apreciación es imposible tendría que ser algo fuerte ya ok puede ser posible esto yo estas cifras me las inventé hoy día ya solamente me las inventé no 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 es algo real por si acaso ya va a decir uy esa empresa no quisiera detajar nunca ahí claro claro ok no me las inventé sino que bueno salieron ahí para mí fue ciego llené la hojita el cuadro para poderles demostrar cómo funciona la herramienta ya y hacer más función del tema pero sin embargo sirve muchísimo para el análisis de ustedes si como futuras psicólogas por ejemplo a ver Adriana Adriana Mora en cambio qué tú opinas con respecto al tema de acoso laboral mira tú acoso laboral dice que el 20% el riesgo es bajo el 41% de las personas el riesgo es medio y el 39% el riesgo alto qué tú opinas Adriana buenas noches pues que sería algo grave pues no es algo que se tomaría a la ligera sino que nos tocaría investigar más ya y tú qué consideras como un acoso laboral tú has algún rato trabajado por si acaso y sabes qué es un acoso laboral sí sí he trabajado y bueno podemos decir que hay muchas maneras de acosos una puede ser tal vez morboso o alguna de esas situaciones ya mira el acoso morboso que tú le llamas se llama acoso sexual sí y acoso laboral es otro tipo de cosas sí cuando sufrimos acoso laboral bueno como te dice de diversas maneras una por ejemplo de pronto dígame María profesor en este caso sí respetando la opinión de mi compañera y quizás también se presta a malos entendidos el tema pero acoso laboral puede ser como por ejemplo que yo le recargue de trabajo a un solo empleado porque no es de mi agrado o porque quiero que esa persona se hostigue eso es acoso laboral también no respetar su opinión cuando haya alguna reunión es un acoso laboral cambiarle bruscamente los horarios o definitivamente tener mala actitud molestarlo a la hora de su almuerzo o sea siempre cuando se han sabido de casos que hay personas a las que quieren sacar de la empresa y en vez de decirlo frontalmente para no ocasionarle gastos al dueño de la empresa empiezan a hostigar y eso es un acoso sino que hasta hace muy poco tiempo eso era invisible nadie se quejaba porque parecía normal pero hoy por hoy ya las leyes amparan al empleado María gracias tú lo has descrito tal y cual solo voy a sumar una partecita ahí tú dijiste sobrecarga al empleado pero resulta que acoso laboral también es cuando no te dan tarea te meten al congelador para que tú mismo te hostigues verdad y te botes exactamente eso es María no sé Adriana si quedó claro el tema de acoso cuando es acoso si yo malinterprete la pregunta lo siento ok si lo otro es acoso sexual que es algo muy distinto verdad y bueno y el tema discriminatorio también que va por el tema de discriminación que existe en las empresas a veces por temas de etnia a veces por temas de color a veces por temas de religión que se yo te hacen discriminación ya en todo caso importante y me concentré en estos temas acoso discriminatorio de acoso laboral y acoso sexual porque son temas como dice María Auxiladora primero que son sancionados por ley eso implica que tú puedes hacer una demanda verdad a la fiscalía por temas de acosos tienes que tener pruebas o sí y además antes de hacer una demanda ante la fiscalía hoy por hoy el Ministerio de Trabajo generó un acuerdo ministerial creo que es el 243 el 244 el MDT 244 2020 o 2021 generó donde está justamente cuál es el protocolo y la guía que se sigue para poder hacer al interior de las empresas formar un comité para la recepción de estas demandas ya importante ustedes como futuros psicólogos seguro que esto lo van a ver ustedes en seguridad de salud ocupacional los que están ya en séptimo nivel los de psicología en línea es seguro que este tema lo van a ver en seguridad de salud ocupacional un poquito más profundamente ya sino que les doy un adelanto nada más listo en todo caso miren ustedes también una adicción al trabajo las condiciones del trabajo la doble presencia laboral estabilidad laboral y emocional miren ustedes es importantísimo este tema aquí en esta encuesta que se hizo 100% dice que tiene un riesgo psicosocial medio por tema de la estabilidad laboral y emocional es como decía mario osciladora hay que investigar es más cuando nosotros en la parte demográfica queremos saber un poquito más del porqué esto a veces decimos oye cuál es el tipo de relación laboral que tú tienes con la empresa qué tipo de contrato tienes si tienes un contrato ya indefinido o si tienes un contrato ocasional porque la estabilidad emocional entre el uno y el otro difiere muchísimo sí porque el que tiene contrato indefinido está claro y está seguro que mientras no cometa ninguna ningún error al interior de la empresa no vienen los reglamentos internos verdad él va a en teoría tiene un trabajo a largo plazo en tanto y en cuanto no surja tampoco una pandemia como el COVID y mande a la quiebra a la empresa pero bueno eso es rara vez pero en cambio las personas que tienen un contrato ocasional cada que se les termina el contrato tienen un problema de riesgo psicosocial medio o alto porque tienen el riesgo de que no les renoven su contrato y por lo tanto estamos estresados estamos ansiosos y muchas veces nos da depresión y eso los psicólogos tienen que trabajar estamos de acuerdo y el tema de salud autopercibida dice que el 30% hay un riesgo bajo 20% medio y el 41% dice que tiene una salud autopercibida con riesgo alto quiere decir que está sintiendo somatizando problemas de enfermedades verdad enfermedades mentales y que estas conllevan a enfermedades de salud física y ustedes como futuros psicólogos lo saben ya miren ustedes bastante hasta hemos analizado sin embargo sin embargo seguimos en esta misma herramienta que les pasé a ustedes vamos a ver el gráfico que nos genera en la siguiente pestaña miren que belleza a los que nos gusta la estadística y los gráficos esta herramienta te da todo y tú para que todos los líderes las personas que como gerentes como los jefes de las oficinas los directores coordinadores que se yo a veces no tienen tiempo de estar leyendo estos resultados que están aquí medio molestosos medio engorroso mucho número no me gusta ok mira ahí está el gráfico este gráfico te demuestra por cada una de las dimensiones cuál es el nivel de riesgo entonces todas las barritas verdes dice que el riesgo es bajo todas las barritas amarillas el riesgo es medio y todas las rojas que están aquí el riesgo es alto entonces ahí te da una pauta para ti como psicólogo como evaluador de riesgo psicosocial y como psicólogo ver qué plan de acción miren esto es importante lo que les voy a decir cuando tú haces una evaluación de riesgo es importante que tú definas qué plan de acción o qué plan de intervención como le dicen a ustedes los psicólogos voy a elaborar de tal manera que todos estos riesgos medios y estos riesgos altos yo los pueda controlar a mediano o a largo plazo ¿sí? todos estos riesgos medianos y altos yo deba de controlarlos deba de eliminarlos de alguna otra manera y he visto de esta manera que la gente se me enferme ¿verdad? a cualquiera una enfermedad profesional ¿sí? hasta ahí por favor alguna pregunta Ingeniero tenía una compañera que preguntaba si esto de salud ocupacional van a ver en trabajo social si esta materia lo verán en trabajo social eso es una el otro bueno es una pregunta mía como estaba diciendo el plan de intervención denotamos que cuando sea esto es de acuerdo en Google Forms pero al ser un test presencial a cada trabajador que se le tiene que hacer a cada trabajador no solo de no solo de plantas sino tiene que ser desde la cabeza de la la cabeza de la empresa o sea desde gerencia tienen que ser todos los test ¿cómo implementarían más o menos o cómo sería la secuencia para poder realizar desde el momento de el proyecto porque primero es un primero la planificación después es el proyecto y después es la ejecución como se puede decir los test para poder elaborar los 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 resultados que se ha obtenido por todos los trabajadores ¿cómo serían estos pasos por favor ingeniero si nos puede explicar un poquito esto que está al día en estas cosas a ver dime una cosa tú tienes a la mano por si acaso los los cinco archivos que te enviamos que envié por si acaso para que me ayudes con uno quiero quiero si que lo tienes no sé si los tengas confirme si los tienes si no para yo buscarlos no enciende el micrófono Darwin los tengo en una carpetita ingeniero y ya ya los voy a buscar a ver búscalo y solo quiero que tú me muestres el programa yo voy a dejar de compartir y te ayude ese programa de riesgo psicosocial quiero que me muestres el programa nada más para luego yo mostraré este ya ok muéstrame tú el programa de riesgo psicosocial una 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 carpetita de Excel un archivo de Excel verdad para poder contestar tu pregunta paso a paso porque si no lo tienes yo creo que lo tengo aquí déjame yo lo tengo aquí déjame abrirlo si es que no lo tienes a la mano déjame ver si los trato de abrir ya déjame ver si ya lo puedo mostrar dame un minutito creo que lo tengo dado no que estoy medio lento ok voy a voy a mostrarles el programa para poder este contestar tu pregunta ya déjame compartir el archivo que lo tengo a ver a ver voy a contestar rapidito porque se nos vale el tiempo verdad mira yo les había dicho ustedes es más se los envió a ustedes varios archivos y entre esos les envié este programa de prevención de riesgos psicosociales que emite el ministerio de trabajo en su página sur este es el mismo que está en la página sur ya en este te permite a ti planificar todo lo que es el programa de riesgos psicosociales por ejemplo tienes que sensibilizar tienes que socializar esos son los pasos que debemos de seguir y tenemos que tener evidencias de todo lo que hacemos y aquí está el número tres yo te decía ayer que uno de los tantos puntos del programa es la evaluación que tenemos que hacer o sea lo que les estoy enseñando lo que debemos de hacer haces la evaluación mira tú luego te dice que tienes que socializar a todos los trabajadores las respuestas o los resultados que obtuviste es verdad y cuando tú tienes ya tabulado y tienes los resultados lo que les estoy mostrando ahorita en el gráfico y vemos que hay un X porcentaje de gente que tiene riesgo medio y otro porcentaje que tiene riesgo alto tenemos que hacer un plan de acción punto cinco mira tú lo que dice estructurar y cerrar un plan de acción con las medidas preventivas y o de prevención conforme a los riesgos psicosociales identificados identificados en la evaluación claro estas medidas correctivas en el indicador justamente son para aquellos que están en riesgo medio y riesgo alto tú defines ahí cuántos son los que van a ir en riesgo medio riesgo alto y también le vas a poner ahí a quienes realmente tú lo pusiste dentro de este plan de acción para poder evitar que estos se enfermen y le socializase su plan de acción y luego lo implementaste la norma te dice luego que tú todas esas esas mediciones que hiciste y este plan de acción que lo pusiste o lo ejecutaste tiene que hacerse un seguimiento en lo posterior para ver si que esas medidas preventivas o de intervención implementadas ¿verdad? fueron o no eficaces quiere decir si disminuyeron o no los riesgos ¿sí? tienes que además hacer talleres de sensibilización con respecto a temas de derechos laborales tienes que desarrollar junto con el médico programas de prevención de VIHC ¿no? y por ahí hay otro programa que es el programa de la guía para el tema de la discriminación acoso laboral en los espacios laborales ¿sí? planifico lo que tú dices planifico ¿cómo? aquí tienes para planificar si te das cuenta que dice ok sensibilizo ¿a cuántos? hay gente de personas ¿cuándo voy a sensibilizar? ahí tú dices ah yo planifico no sé para abril voy a sensibilizar para mayo socializo de junio a agosto hago la evaluación que en agosto a finales o en septiembre hago no sé lo que toque ahí el plan de acción implemento el plan de acción ¿sí? no sé si me hago entender este Daru no, sí, sí y casi me resultó un poco de una pequeña risa como usted dijo de enero planifico eso y en diciembre los despido ya y en diciembre los despide sí pero los que puede ser ese ah entonces mira tú entonces aquí planifico y ya y llevas el control de lo que vas cumpliendo ¿sí? entonces una vez que yo planifico ok tienes que sensibilizar a comunicarle a todo el mundo que existe un programa de recursos y sociales en la empresa y cuál es la finalidad los objetivos qué sé yo y cuando tú elabores tu tu programa como tal ¿verdad? lo socializas para que la gente sepa este programa cómo se va a llevar a cabo y tú lo vas controlando ahí por meses ¿ya? entonces luego de esto continuando con tu pregunta tú me dices ¿cómo hago para poder evaluar individualmente y físicamente a cada persona porque yo no quiero enviarle me dices tú no quiero enviar el Google Form se lo quiero hacer personalmente muy bien personalmente se lo hacemos Darwin ¿haces qué cosa? que también tienen este archivo por cierto ¿sí? este archivo lo tienen ustedes y este es el cuestionario en físico que también lo tienen ustedes si yo no lo hago en Google Form lo hago en forma física quiero decir que esto lo imprimo si yo quiero o si no lo llevas en una tablet y vas desarrollándolo poco a poco en la entrevista o traes a la persona que vas a entrevistar lo traes acá a tu consultorio y se lo vas haciendo tú mismo o le das a él la persona el cuestionario para que lo desarrolle es cuestión de cómo ustedes quieran planificarlo ¿ya? entonces las personas lo que hacen es llenar paso a paso todo y cada uno de las preguntas ¿si ves? es lo mismo que está digitalizado en Google Form sino que aquí ya es en físico mira tú si tú te das cuenta son las mismas preguntas que pasamos a Google Form que se las pasé y en total son 58 preguntas ¿si ves? ¿estamos de acuerdo? entonces ya cada cuestionario entonces aquí lo que pasa es lo siguiente cada cuestionario vas a tener que hacerlo físico y luego vas a tener que pasarlo a luego a lo otro que es la herramienta que les mostré hace un momento o sea luego ya una vez que ya tienes todos tus cuestionarios en físico ok te va a tocar pasar cada cuestionario con cada una de las respuestas unidas en ese cuestionario en otras palabras tienes que de ley pasar ese cuestionario esos resultados aquí está ahora ¿por qué? por la facilidad para el tema de tabulación que te genera todo esto de forma automática ¿si? los resultados te dice la interpretación de los resultados cómo está tu empresa en general ¿verdad? o también si ustedes quieren van a la base de datos y pueden trabajar con la demografía cuando hablo de la demografía quiero decir que ustedes pueden que si yo por ejemplo trabajar esto solo voy a trabajar por ejemplo ¿qué pasa solo con la parte administrativa? vamos a ver ¿dónde está el problema? le pongo un ok ¿ya? entonces se entiende que mi Excel solo me muestra mi área administrativa vamos a ver los resultados ¿ya? miren los resultados miren los gráficos cambiaron en algo quiere decir que el problema puede que esté en la parte administrativa voy a cambiar miren cómo está el gráfico aquí los resultados miren cómo están y vamos a ver qué pasa si yo le pongo la área solo operativa ¿qué pasa si yo le pongo solo área operativa? ¿no? miren los resultados cómo cambiaron ¿si ven? y miren cómo cambió el gráfico automáticamente se cambia todo o sea en otras palabras yo puedo hacer individualmente puedo hacer por área puedo hacer por la totalidad de la empresa como ustedes quieran y luego ustedes lo analizan por dimensión ¿ya? no sé si hasta ahí me quedo le he quedado claro ¿sí? ok entonces y el tema de el tema del taller que vamos a hacer que si lo vamos a hacer no creo que se salvaron es que cuando ustedes vean estos resultados yo quiero que cada grupo diga y me diga oiga ¿sabes qué? yo mi plan de acción dependiendo de los riesgos que haya sacado voy a hacer un plan de acción por ejemplo para la organización del trabajo y mi plan es este este y este voy a hacer esto y esto ah mira hay acoso laboral entonces para el acoso laboral yo voy a hacer este plan de prevención o de intervención para acoso sexual ¿qué voy a hacer? y así cosas por el estilo ¿ya? quisiera escucharlos y ver hasta donde ustedes desarrollan ya los conocimientos adquiridos ¿sí? preguntas hasta ahí por favor porque ya nos vamos al taller se me fue una hora pensaba 20 minutos pero se me fue una hora preguntas hasta ahí por favor no hay preguntas ¿está todo claro? no hay preguntas ingeniero inclusive en el chat no hay preguntas ok ¿eso qué implica que voy a dejar de compartir esto? ¿verdad? más serio sí tengo una preguntita dígame disculpa que ya la interventí ¿esto se hace en Excel o en ese se puede hacer también en ese programa que le llaman SPS algo así? ¿o es en Excel nomás? a ver lo que pasa es que esta herramienta ya está tabulada y está elaborada de tal manera que te genera esa información que te mostré si tú vas a SPSS ese puede ser utilizado más bien para otro tipo de investigación que tú quieras hacer de pronto para artículos científicos que quieras generar por ejemplo una validez y la fiabilidad del instrumento por decirte algo ¿no? y si hay correlación entre las preguntas y qué sé yo depende de eso si tú ya viste esa materia y tú crees que toda esta información puede ser generada en base a lo que tú requieras bienvenido sea o sea es cuestión de que ustedes sepan manejar bien el SPSS y pueden sacar información que ustedes requieran y como quieran ¿ya? gracias ingeniero ok ok listo si no hay más preguntas entonces voy yo a compartirlos estamos 40 40 personas en promedio voy a hacer grupo de 10 puede ser grupo de 5 de 5 grupos no voy a hacer ya no voy a hacer mucho 5 grupos porque después no alcanzamos a escucharla todos solo 5 grupos y cada grupo ¿verdad? que se forme lo que van a hacer es que van a juntar los resultados de sus encuestas en la hoja o en la herramienta que les estuve mostrando hace un momento o sea en en esta herramienta ustedes van a juntar sus resultados aquí en esta base de datos aquí ¿verdad? ustedes van a juntar sus resultados de sus cuestionarios que hicieron o sus evaluaciones que hicieron ¿sí? y van luego a ser van a tener estos resultados van a analizar ¿verdad? uno a uno y van a hacer un plan de acción y van a decir oiga nosotros obtuvimos un resultado de acoso laboral o tuvimos qué sé yo estalidad laboral emocional o qué sé yo doble presencia laboral el riesgo fue alto y por lo tanto nuestro plan de acción para poder controlar y disminuir este este riesgo psicosocial alto vamos a hacer esto esto y esto ¿ya? entonces quiero ver cómo cómo lo manejan ustedes ya tienen la herramienta en la mano por favor voy a formar cinco grupos entonces quiero ver que trabajen para ello vamos a darle media hora más o menos para que puedan ustedes trabajar esto ¿ya? ingeniero como van a ser cinco grupos en el grupo que yo me encuentro o me encuentre no no les podría ayudar por el motivo de que estoy aquí monitoreando monitoreando ok listo tú forma los grupos porque no sé si aquí yo pueda a ver si yo puedo formar los grupos no veo tú puedes formar los grupos ¿no? no estoy buscando para formar los grupos pero no no lo encuentro si yo tampoco lo veo aquí abajo yo normalmente suelo trabajar con ella vas a ver si está por otro lado para grupos pequeños ¿no? esa esa hagamos cinco salas ¿verdad? y a mí también me habilitas para visitar cada una de las salas la idea es que yo los visite para irles preguntando cómo van ¿ya? entonces yo no sé si esté claro si que tienen alguna pregunta del taller que vamos a hacer por favor de una vez pregunten para que no tengan dudas pero sin embargo yo voy a estar visitando cada sala por si acaso tengan alguna duda ¿ya? entonces hagamos cinco grupos Listo ya está para crearse cinco grupos serían de siete a ocho participantes por grupo correcto en media hora los regresamos a esta sala principal y los vamos a estar visitando ¿ya? para que trabajen por favor en estos momentos asígnenle los grupos ¿ya? ya me estás dando que me inviten solo a la sala uno no puedo acá ya ya tengo acá aquí tengo ya la sala de grupos pequeños la veo yo ahora sí yo ya puedo visitar cada sala entonces ya envíalos nomás para que ellos ya se están reuniendo ok ya vas a tener que ayudarme tú visitando cada uno de la sala y ver las dudas porque yo no puedo entrar a la sala solo a no ser que cuando haya dudas tú me asignes a esa sala ¿ya? perfecto porque tú estás manejando ¿ya? cuando haya dudas tú dices ingeniero vamos a la sala 2 y me mandas a la sala 2 para yo contestar las preguntas ¿ya? perfecto eso hagamos ya listo media hora por favor eso implica que las 7 y 40 regresamos todo a esta sala ¿ya? todo a esta sala 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 compañeros el quien esté ahí por favor vayan realizando las tareas está muy buena la compañera María José las ollas están muy buenas vayan realizando el ejercicio aquí nos encontramos el ingeniero también está aquí en la misma sala y mi persona vayan realizando por favor a Gladys ingresa a una sala este darle gracias hola hola buenas noches compañera ese es su grupo no compañero lo que pasa es que no sé qué pasó con internet o no sé con el Zoom yo estaba en clase pero me votó y volví a ingresar yo estaba en el en el que está María Auxiliadora me acuerdo de ella porque somos compañeras de curso pero no no sé qué grupo era pero sé que estaba María Auxiliadora María Auxiliadora Granja algo así son grupos pequeños que se ha formado y pues le salió ese grupo y tiene que trabajar ahí o sea yo estaba en el grupo que le digo pero ahorita estoy en este grupo ya me quedaría aquí en este o como perfectamente ah ya está bien entonces qué están haciendo porque ya le digo yo estoy en el otro grupo justo estábamos ya ejecutando todo y no sé se me salió el son no sé qué pasó ¿qué están haciendo por acá? De momento la compañera Ana Vélez no dice nada Roberto Mendoza María José Clavijo Jaide nada Rosa Isabel Santander Santander no dice nada Carly Parra nada Karina y entonces ¿yo qué hago aquí solita? y si le digo a mi compañera María que me mande el link puedo entrar al grupo de ella para empezar al grupo donde estaba mira yo también tengo mala mala señal no sé si es que me compartes la tarea o me dices para poder hacer algo hola si me escuchaste lo que pasa es que quisiera que me digas cuál fue la tarea porque igual que tú tengo mala la señal quería ver para ver si hacemos algo sí compañera lo que pasa es que yo estoy ahorita ayudando a asignar a compañeros entonces como yo les expliqué este es el grupo de ustedes yo solamente estoy asignado porque estoy en el monitoreo y porque están tratando de enigresar compañeros también justo en este momento ya todo se les envió al correo institucional como lo explicó el ingeniero tienen que realizar ya entonces ahorita tengo que reaccionar a cuatro compañeros tengo que ir asignando no ha entrado Daniela tú no has entrado entonces te voy a asignar a un grupo hola no yo si entré sino que entré con mi otro Zoom como Wendy Daniela Valarreso Pluas ya si yo estaba con mi otro en mi otro Zoom entonces ahorita estoy como Daniela Valarreso Pluas pero en el anterior que me votó ingresé como Wendy Daniela Valarreso Pluas desde las seis de la tarde yo entré entonces yo te voy a poner en el grupo uno ¿te parece? ya deberías ya ingresar al grupo uno ya Rosy Isabel Santander dices que todavía no has entrado te tengo que asignar un grupo te voy a asignar el grupo sí tres tres o cuatro envíame por favor a la sala dos ya visité la sala uno listo ingeniero lo busco lo busco donde está usted para enviarle a la sala dos usted está en qué sala está ingeniero estoy contigo ahorita pero estaba en la sala uno asignado sí envíame ahora la sala dos ya ¿qué grupo es este? bueno estaba ahí aquí ya ya listo listo lo muevo a la sala dos listo sí ya está ingeniero ya ok la sala dos se Disculpe, el ejercicio es un cuestionario de evaluación psicométrica que nos llegó a cada uno. Es que ningún compañero me dice que hay que hacer un buen trabajo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Compañeros, vaya realizando el ejercicio que manifestó el ingeniero. Gracias. 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 Darwin, aquí estoy nuevamente. Tienes siete personas. ¿Estas personas no están en grupo o están trabajando contigo? No están trabajando y no están en grupo, ingeniero. Los estoy tratando de ir ubicando. Ok, listo. Ya. Envíame a la sala tres, por favor. Listo. Envíame a la sala tres. Gracias. 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 Buenas noches. Yo voy a ingresar. Usted me va a añadir en la sala tres, pero no sé por qué me voto y me regreso a la sala principal. Ya le veo en María José Clavijo, ¿no? Sí, compañero. Gracias. Ya le voy a regresar María José Clavijo. estaba en la sala tres, dice, ¿no? Sí, me uní a la sala tres, pero otra vez me regresé aquí a la principal. Ya, ya, ya le vi. Eh, ¿qué sala desea, compañera, Rosa Isabel Santander? Ya le vi con una sala. Ya le voy a regresar a la sala de 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 la la sala de la sala de la sala Gracias. 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 Envíame a la 4, por favor. Está genial, ya lo voy a buscar. Está en la sala 3 usted, ¿no? Sí, sí. Gracias. 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 OK. Darwin, más o menos las 19 con 45 los retornos, ¿ya? 5 minutos más les damos. Listo, ingeniero. Ingeniero, les solicitan en el grupo 1 que les echen una manito. Ya, envíame para allá, por favor. Gracias. 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 Ingeniero, la hora que me dijo, que me manifestó, ya está. Empiezo a cerrar las salas. Gracias. Gracias. Empiezo a cerrar las salas, estima el ingeniero. Gracias. 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 Bueno, buenas noches. nuevamente bienvenidos ¿Cómo están? Ya ahora sí espero que hayan trabajado en equipo que es lo importante aunque no se conocen algunos de ustedes pero la idea es que trabajen en equipo espero que hayan elaborado la hoja o la herramienta de trabajo para evaluar el riesgo psicosocial y que hayan obtenido alguna respuesta de esta hoja entonces bueno vamos empezando, no sé, del grupo 5 ¿Quién es el representante del grupo 5? Vamos viendo unos dos o tres trabajos para más o menos ver qué es lo que ha pasado o quién de ustedes quisiera exponerlo lo que hicieron y hasta donde lo hicieron ya para que tengan la oportunidad de si se equivocaron, no importa yo se los corrigo en estos momentos a ver, grupo 5, la líder ¿Quién es el líder o la líder? Creo que nosotras somos el grupo 5 no estoy muy seguro Ok, ya vamos expongo usted por favor quiero verle ahí ¿Qué quiere decir ahorita? Comparto pantalla Gracias Sí se logra verificar ¿No? Exactamente ya Coménteme ¿Qué hicieron? A ver Verá sacamos de la base bueno sacamos en conclusión hicimos 47 personas sobre la encuesta Ya le hicimos la tabulación lo que es los riesgos más altos o bajos dependiendo de esto tenemos los resultados riesgos bajos medio alto ya nos dio un porcentaje el 55% bajo medio tenemos el 43% y el riesgo alto el 4% este es el gráfico en la cual uno tenemos las cinco últimas hemos escogido para un plan de acción muy bien Ya entre el plan de acción por ejemplo tenemos el acoso laboral esto es quien se encarga de supervisar es un es en el aspecto jurídico que debe dar a conocer todos los ámbitos legales con sus posibles consecuencias y también tenemos el talento humano que debe hacer campaña continua para evitar este tipo de acciones esta acción continua se la se dará seguimiento una vez al mes para ver las acciones de corrección de los empleados también tenemos el acoso sexual el indicador clave es este factor son las insinuaciones sexuales y comentarios obscenos mientras se realiza cualquier actividad laboral el equipo que se encarga de supervisar este plan es los psicólogos que brindarán herramientas de manejo emocional el jurídico que debe dar a conocer todos los ámbitos legales con sus posibles consecuencias y talento humano que debe hacer campaña continua para evitar este tipo de acciones igualmente tiene que ser esta acción continua y darle un seguimiento por lo menos una vez al mes para las acciones de corrección con los empleados ¿sigo? Vilma está excelente ya parece psicóloga ahora lo voy a contratar para mi empresa muy bien muy bien ya este bien no sé si los compañeros tengan alguna pregunta los el resto de compañeros del curso que están escuchando ¿tienen alguna consulta por favor de lo que Vilma mostró? no hay consultas ok vamos con el grupo 4 rapidito así mismo como Vilma grupo 4 ¿qué tienen ustedes? ¿qué pudieron detectar? ¿cuál fue la evaluación de ustedes? grupo 4 nosotros no pudimos detectar nada porque si usted estuvo en el grupo con nosotros nadie contestaba para mí es una falta de respeto que los compañeros no contestaban llegó usted contestó una compañera para rematar mi computadora usted mismo vio que estaba demasiado lenta y cuando ya intentamos abrir ya nos enviaron ya listo listo no hay problema Gladys lo importante es que ustedes observen lo que estamos haciendo ya vamos grupo 3 grupo 3 ¿quién está en el grupo 3? por favor grupo 3 ¿cómo van ustedes? ¿qué hicieron? muestren por favor lo que pudieron hacer lo poquito que pudieron hacer o lo mucho que pudieron hacer grupo 3 ¿quiénes son del grupo 3? o son las 3 buenas noches doctor este me quedé haciendo sola porque nadie quería ayudar pero yo llené 7 personas y me salió que en esto me salió que tengo riesgo alto de ya de carga y ritmo de trabajo en desarrollo de competencias y margen de acciones de control pero aquí yo tengo una duda porque aquí me salen más altas las barras de riesgo medio pero acá vuelta en el resultado me sale que solo tengo el 59% en riesgo alto de pronto si tú te das cuenta no has completado la totalidad de la evaluación o sea para que eso te salga exacto tienes tú que tener llenando las 58 preguntas las 16 dimensiones para que te puedan medir si está parcialmente lo que es llenado es parcial no tiene resultados si tú vas a la herramienta mírate la base de datos ándate la base de datos y vas a ver que tienes unas cuantas preguntas más contestadas ahí abajo mismo en base de datos mira tú si te das cuenta es por eso entonces ahí el resultado no es fiable ya en todo caso cuando tú haces una evaluación de riesgo psicosocial tienes que completar todo el cuestionario para que te salgan los datos reales y así mismo en la parte alta donde está marcada la parte amarilla el canciller ese tienes que poner la totalidad de cuestionarios que estás analizando ya ah ya entonces una vez que se acabe completar si haz el ejercicio completo luego en tu casa no hay problema y mira cómo te sale y vas a ver que te sale ahí la suma 3 el 100% y sobre eso tú haces un análisis interno tú y yo mismo y aprendes la idea es que aprendas ok grupo 2 grupo 2 grupo 2 ¿quién está en el grupo 2? gracias este María Eugenia para que ya compartamos deje de compartir para que compartas otro compañero ya grupo 2 grupo 2 ¿quién está en el grupo 2? yo estoy magíster pero como le mencioné se habló pero los compañeros no nada ok ya estaba intentando hacer algo pero la compañera se llevó la información en todo caso lo voy a compartir el gráfico a ver vamos si lo que han hecho qué error tienen y ustedes en el futuro ya nos comentan esos errores mira ahí está el gráfico ya y qué pasa de ahí ya de aquí lo tomamos lo que es liderazgo recuperación acoso laboral condiciones de trabajo doble presencia tanto en la obra como en la familia y salud auto percibida los tenemos más altos aunque los porcentajes no dan para tanto ya dime una cosa dime una cosa y para el tema de liderazgo qué plan de acción tomaron ustedes qué piensan hacer en ese riesgo alto ya déjenme me salvo de aquí en liderazgo se va a tratar de tomar un enfoque a lo que son las necesidades para mejorar el liderazgo como es el aprendizaje y acción para el desarrollo de competencias se va a realizar un taller para desarrollo de equipos para que trabajen y rindan mejor los trabajadores se va a dar también charlas para lo que es el empoderamiento y para que den mejor sus delegaciones en lo que son las partes de los directivos también se va a tratar de reorganizar lo que son los horarios para las capacitaciones para que participen tanto líderes como colaboradores muy bien ya excelente ese es el plan de acción o sea una vez que tú analizas ustedes analizan y ven que tenemos un riesgo alto en el tema en este caso de liderazgo ok nuestro plan de acción va encaminado a hacer distintas actividades de tal manera que ese riesgo lo eliminemos o lo controlemos o lo disminuyamos y lo mantengamos siempre abajo ok Liana listo gracias grupo 1 que ya estamos terminando por eso estoy apurada Liana disculpe prácticamente llegó a nuestro grupo al último entonces prácticamente casi no tuvimos resultados lo que me arrojó en cambio a mí en la parte del Excel no me reflejó ningún resultado ninguna gráfica ya que puede mostrármelo por favor ya ya se lo muestro rapidito ya ponme en donde dice base de datos ahí ok ¿cuántos tienes? ¿cuántos cuestiones tienes? 17 pero que quería que me en una parte en la partecita de aquí en lo que es para que me aparezca justo 17 ponle 17 lo que me parece es esto simplemente le borro borra le ponle 17 ya ya este y todas tienes llenas ¿no? sí todas todas están llenas pero en la parte de donde es la tabulación esta parte sale bien pero en la parte de donde ya es el gráfico se actualizó porque antes no estaba ah por el 17 te faltaba eso acuerden que cuando yo les di la capacitación tienen que llenar ese cuadrito si no no les sale esto ¿ya? ¿qué te sale aquí entonces? mira tú ¿qué tal? si ves ahí ustedes tienen que interpretar entonces los riesgos no hay resultados en el gráfico mismo tú puedes ver todo tu 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 línea roja o amarilla y sobre esas las que tienen que trabajar ¿ya? ok justamente estamos de acuerdo la cosa la verdad sí ok mira ahí tienes tienes mucho que trabajar ¿ya? ok listo por factor tiempo creo que ya son las ocho de la noche ¿verdad? entonces ya mismo se nos cierra el sistema quisiera pues ya llegar a una conclusión y saber bueno yo yo quiero decir una conclusión dígame profesor antes de que se termine y yo pertenecía al grupo del compañero Samuel que muy amablemente nos colaboró también a modo de cierre quisiera decir algo indistintamente indistintamente de la profesión en este caso somos psicólogos para trabajar en una empresa debemos ponernos y concientizar que la persona que está recurriendo al departamento de psicología en una empresa está pidiéndonos ayuda está siendo vulnerada ya sea sexual ya sea la están haciendo un acoso laboral o lo que sea yo pienso que como profesionales antes de ser profesionales debemos de humanizarnos con la persona que se aproxima nosotros a pedirnos ayuda de ahí en adelante arrancar con el distinto plan de acción que tengamos bueno yo ya tenía mentalizado uno para exponer pero factor tiempo no lo hice pero siempre de la mano del departamento legal siempre llevado por las normas de ética y siempre pensando en cuidar el entorno de la persona que está recurriendo a nuestra ayuda ya sea en una empresa ya sea en un hospital donde sea para poder ejercer de una manera amigable y sana la profesión de psicólogos maría mira y antes que se cierre esperemos que no se nos cierre a ver les comento una cosa y sugiero que ustedes lean el acuerdo 244 el MDT 244 creo que es 2020 2021 no me recuerdo el año léanlo todos ustedes porque ese es un tema que les va a valer mucho con lo que estamos haciendo y los temas que estamos hablando de acoso laboral acoso sexual y discriminación ahí está la guía justamente que dice el protocolo el protocolo que debemos de seguir para estos casos independientemente del tratamiento que ustedes como psicólogos deben de darle a las personas afectadas deben de ustedes si son los que reciben la denuncia son los que deben de activar el protocolo sugiero que lean la guía y ahí les va a decir paso a paso qué es lo que se va a hacer en estos casos en caso que detectemos mediante esta evaluación o si tenemos una directamente alguien viene y hace la denuncia es lo que les sugiero ok listo el año 2020 el acuerdo ministerial 244 ok el MDT 244 2020 ya por favor léalo se los sugiero que lo lean listo Darwin muchas gracias hemos molado pero creo que hayan aprendido espero que hayan aprendido el guía ya me voy a enseñar en el séptimo semestre ya ok listo se agradece a ustedes compañeros de parte también un deseo de la comunidad estudiantil online y a usted ingeniero Daniel Izquierdo y a su señora esposa Sonia Vargas por ayudarnos en esta pequeña capacitación y un adelanto de materia se puede decir a futuro de compañeros que están en niveles de primero o quinto es un adelanto para ellos y bueno para los que estamos de sexto y en adelante ya es un apoyo más para nuestra profesión y ya fui preparado su materia agradecimos a todos los compañeros y recuerden la comunidad estudiantil online siempre está predispuesta en temporadas de vacaciones ayudar a todos en dar pequeñas capacitaciones y estamos conjuntos para ayudar en otras en otras sugerencias también de mi parte muy agradecido ingeniero Daniel ha sido una ponencia de las mejores se puede decir no puedo decir todas son las mejores he aprendido he aprendido mucho a pesar de que he estado de moderador he aprendido y espero que los compañeros también hayan enfatizado un granito más a su carrera y y saber lo que nos toca a futuro como profesionales ok listo de mi parte también darwin y chicos y chicas muchas gracias por haberme invitado siempre las órdenes bueno darwin te comento que esta es una pequeña partecita de lo que vamos a ver en mi materia ya es un adelanto pero bueno es importante es uno de los más importantes porque es el que con el que cierra la materia ya no me coge de eso ya no ok listo de mi parte muchas gracias y que pasen bien feliz fin de semana gracias gracias compañeros gracias master gracias a ustedes gracias gracias Gracias.